Estamos hablando sobre mujeres, sobre de qué manera la política peruana tiene que abordar o aborda el tema de las mujeres. Y decimos siempre que las mujeres necesitan más que los hombres en este caso, porque hay un grueso número de mujeres que son cabeza única de familia. Y entonces arreglarles o ayudar a arreglar su vida, solucionar sus problemas, es solucionar la vida de sus hijos. Y por ende la de los peruanos, la de los peruanos que están creciendo en este momento. Conversamos con Hilda Chacha y Fabiola Morales. Hilda es de Perú Posible y Fabiola de Solidaridad Nacional. Fabiola, Hilda dice el Banco de la Esperanza, ¿de acuerdo o en desacuerdo? Estoy en total desacuerdo. Total desacuerdo. A mí me parece que lo estatal ya pasó. Yo creo en las asociaciones públicas y privadas. Y no solamente creo, sino que puedo demostrar que ese es el camino. Y además es el camino no solamente desde un gobierno, sino también desde el Congreso. Yo te acabo de contar mi experiencia con esta guardería que ya hemos hecho. Y en esa guardería nos han ayudado tanto privados, y privados no solamente de aquí, sino peruanos que viven en el extranjero. Perdón, pero Fabiola nos demoraríamos 100 años. Has hecho una guardería, necesitamos muchas en todo el Perú. Sí, sí, pero yo soy congresista, no soy el gobierno. ¿Por eso? O sea, que si un congresista puede hacer eso, el gobierno puede hacerlo con mucha más facilidad. Pero ustedes no lo tienen en su plan de gobierno. Solidaridad Nacional no lo tiene. Claro que sí. No lo he visto. Guarderías infantiles en todo el Perú, ¿cuántas van a ser? Bueno, y ya tenemos la experiencia. Nosotros, no, bueno, pero es que soy congresista. Entonces yo he hecho una cosa que va más allá del trabajo de un congresista. Yo creo que eso tienes que reconocerlo. Pero tienes que estar orgánicamente en el plan de gobierno. Te cuento dos proyectos más. Yo lo que te digo es que cuando se quiere hacer algo, se hace. No es solamente discurso. Dos proyectos más. Uno, de una mujer, Marta Sosa, que tiene la capacidad de reunirte a 500 mujeres para que tejan sombreros. Nosotros ya hemos presentado ese proyecto a la Unión Europea para que la Unión Europea no solamente los capacite, sino que les haga su propio taller y ellas puedan trabajar. Pero no solamente ahí. ¿Cómo convertimos estas experiencias individuales en política nacional? Sí, pero yo te estoy contando lo que ya se ha hecho. Acá yo no te estoy diciendo lo que se va a hacer. Pero yo eso estoy preguntando. Claro. Ustedes están en campaña para el próximo gobierno. Con base a eso, con base a lo que ya se ha hecho, eso se va a multiplicar cuando seamos gobierno. Lo mismo te puedo contar de una asociación de campesinas de Ayabaca, también con tejido. Igualito, hemos presentado un proyecto a la Unión Europea. Además, ese proyecto es muy interesante porque no solamente es de la mujer, sino también del varón y se une la familia. Porque es un proyecto donde se utilizará el algodón nativo. Pero son proyectos individuales, otra vez, esfuerzo de Fabiola Morales. Yo estoy preguntando por las políticas de Estado para el próximo gobierno, en tu caso de Solidaridad Nacional. Así es. No tengo nada, solo tengo el programa. Yo ya tengo la experiencia y el programa, las dos cosas. Hilda, los bancos estatales han dado muy mal resultado en el pasado, Fabiola Morales dice que ni hablar. Mejor las asociaciones... Asociaciones público-privadas. Público-privadas. Yo considero que el Estado peruano como tal tiene que ayudar a las personas que no tienen acceso a este tipo de créditos de la banca privada. Pero tenemos dos alternativas. Tenemos el Banco de la Esperanza para los casos de las familias en pobreza extrema. Entonces, aquellos lugares donde no haya oferta de la banca privada vamos a trabajar a partir del Banco de la Nación. Por eso te decía, en estas 260 localidades en las cuales no hay inversión de la banca privada, allí entrará a tallar el Estado peruano. Y en las otras, por supuesto que nosotros creemos en las asociaciones público-privadas. Pero para esto, a las entidades financieras, tenemos que darles facilidades también para no ponerles barreras para ingresar al mercado y para que ellos puedan otorgar créditos también a estas familias. Entonces... ¿De qué tipo de barreras hoy día el que trae dinero cobra el interés que quiere? ¿Es libre? Lo que pasa es que hay que darles facilidades para que ellos, pero en los lugares de extrema pobreza, me refiero. ¿Qué tipo de facilidades serían? Facilidades, por ejemplo, para los trámites, ayudarle. Pero tiene que ser una acción conjunta del Estado. Lo que tú decías hace un instante es muy importante. El Estado tiene que tener una acción conjunta. Conseguir mercados para los productos de las señoras, que tienen una creatividad fantástica. Conseguirles mercados. Para esto, tendremos una acción transversal del Estado. Trabajar con el Ministerio de Relaciones Exteriores para conseguir mercados para estas personas. Darles facilidades para la creación de las empresas. Porque ahora, hoy por hoy, cuesta muy caro hacer una empresa y los trámites son muy largos, muy onerosos. Entonces, tenemos que tener ventanillas únicas para que a estas mujeres empresarias las podamos apoyar. En la anterior campaña escuché ventanillas únicas y Toledo no las hizo. Hicimos la ventanilla única de comercio exterior, el BUSE, que fue parte, pero es muy importante. Es un avance. Las políticas se hacen de a pocos, pero la voluntad política está. Yo estoy apurada. Yo estoy apurada. Todos estamos apurados. Antes de ir a la pausa, permíteme preguntarte. ¿El Banco de la Esperanza va a funcionar en las ventanillas del Banco de la Nación? ¿Con dinero del Banco de la Nación? ¿Cuánta plata van a poner? ¿Cuánto van a prestar? ¿Cómo van a prestar? ¿Y cómo va a hacer el retorno? Lo que queremos es, primero que nada, brindarles la facilidad a estas señoras. ¿Con qué dinero? Con el dinero del Estado. Tenemos precisamente la formalización. Yo quiero recalcarle a la población que las pequeñas y microempresas son la socia mayoritaria del Perú. Tenemos el 99.5% son pequeñas y microempresas. Entonces tenemos que apostar por ellas. Vamos a trabajar con ellas. Son 6.3 millones de peruanos y peruanas que viven de la pequeña actividad económica. Entonces el Estado peruano como tal tiene que darles facilidades para que pueda ampliarse. Y todos empujemos, seamos un país de emprendedoras. No cuesta nada. ¿Cuánta plata van a poner en ese Banco de la Esperanza? ¿Plata de todos los peruanos? ¿De qué manera se va a dar? ¿A quiénes se va a dar? Porque también puede ser una bola de etnia. No, tenemos que cuidar que la reversión, la devolución tiene que ser... Hay experiencias exitosas. Por ejemplo, estuvo el profesor Mohamed Yunus, el padre del microcrédito en el país. Entonces no es una cosa que se hace a las carreras ni a las locas. Nosotros tenemos un análisis exhaustivo. Entonces tenemos identificadas estas 260 localidades en las cuales vamos a iniciar nuestro trabajo. Bueno, por lo menos ya tienen identificadas localidades. Ahora tienen que identificar los dineros. Y los montos y las tasas que van a ser entre 16 y 20%. ¿Y de qué manera? Porque en el pasado también hemos tenido experiencias desastrosas. ¿Se prestó dinero para hacer casas? ¿Hicieron casas? No hicieron casas. Se compraron... Pero sí tuvimos programas exitosos como Techo Propio, como Vivienda. Cierto, también, también es cierto. Ahora las familias gozan de estas familias. Pero debemos repetir las experiencias exitosas y aprender de las que no fueron exitosas para no repetirlas. O de esas resbaldarse sobre el mismo punto de vida. Vamos a la pausa. Retornamos con la parte final para que nos digan estas dos mujeres que quieren estar en el Congreso de la República qué más harían por las mujeres del Perú.